Vamos a grabar esta canción, a ver si nos sale bien, porque, a ver si es. Amor de la calle, que vende tus besos, a cambio de amor. Aunque tú lo esperas, aunque tú lo quieras, el tarde llega. Tú olvidas tus fiendas, bailan y tomando, fingiendo reír. Y el frío de la noche, castiga tu alma, y pierdes la fe. Amor de la calle. Que buscando más cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada, y el corazón me herido. Va llorando por la calle, si el mundo te comprendiera. Que buscando más cariño, con tu carita pintada, con tu carita pintada. Y el corazón me herido. Y el corazón me herido. Bravo!